Hay gente que está muriendo atrás. ¿Me vais a atacar, no? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Quién emite ese sonido? ¿Qué? Hay un animal aquí. Microfox. ¿Qué? Este no me lo puedo creer, te lo juro. Mira que he visto risas, ¿eh? ¿Te habías visto alguna tan asquerosa? Es que un correo.